¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora víctimas! ¡Campador! ¡Fuego! 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 ¡Todo! ¡Era aquí! ¡Era! ¡Era aquí! ¡Oye! ¡Era aquí! ¡Era aquí! ¡Es la acción! ¡Vamos, Keko! ¡Vamos, Keko! ¡Sí, sí! ¡Mantenan, mantén, manténan! ¡No, Keko, Bruno! ¡Más a mí! ¡Vamos! ¡Sí, claro! ¡Ando! ¡Ando! ¡Vamos, Keko! ¡Carlos! ¡Eso es, Carlos! ¡Nueve! ¡Carlos! O cambia, pero rápido! ¡Végate, José! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡S Алло! ¡Así! ¡Tranquilo! ¡Jácalo! ¡Jácalo! ¡No pasa! ¡Guantan! ¡Vale, dale, dale! 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 ¡Que el Levante se va a estar jugando de Copa de Rey o a mí! La caída por delante, sale la caída. ¡Bien, Karol! Bueno, siempre llega algo más tarde. ¡Bien, Karol! ¡Bien, Karol! ¿Bien, Karol? ¡Bien, Karol! ¡Bien, Karol! ¡Bien, Karol! Gracias por ver el video.